Bueno Sergio, habéis tenido dos partidos en apenas 48 horas, el equipo lo ha cruzado un poco en ataque, como has visto la falta un poco de fluidez ofensiva. Bueno, lo primero hemos ganado los dos partidos, que era el objetivo inicial, en Euroliga ya somos primeros y tenemos que seguir ganando, pero da un poco igual. Y en Liga seguimos ganando, era lo más importante, ganando bien. No hemos estado tan frescos como otras veces, se van acumulando partidos, hay gente lesionada que se ha quedado fuera de rotación, pero bueno, todos estamos muy mentalizados que este final de mes va a ser muy importante y estamos motivados con eso. Todavía es diciembre y ya se empiezan un poco esos problemas de cansancio, de supercarga de partidos, creo que el equipo llegará a final de temporada manteniendo el nivel que viene dando. Eso esperamos, eso esperamos, nosotros estamos lo mejor posible ahora para seguir creciendo y seguir mejorando, hay mucho margen todavía para hacer las cosas mejor y eso es lo que estamos concentrados. Sí, bueno, es normal también, llevamos muchos partidos, jugando dos partidos en 48 horas, estando ya clasificados en Euroliga y bueno, lo importante es que estamos sacando los partidos, ahora no hay más, seguimos con las victorias y eso es lo más importante. ¿Pensáis en el récord o no se habla de eso? No, porque yo creo que bueno, son épocas diferentes, momentos diferentes, nosotros y también el calendario te puede tocar de una manera, te puede tocar de otra, así que nos da exactamente igual, queremos seguir mejorando y llegar a final lo mejor posible. ¿Y el reto para acabar el año es importante también? ¿Estambul, Barcelona? Sí, sí, tanto Estambul como Valencia allí, como Juventud fuera que también estamos jugando bien y Barcelona son unos cuantos partidos importantes que si los ganamos nos dará un plus para terminar el año bien y de cara sobre todo a la liga. Sí, sobre todo ha sido ese momento, ¿no? Donde pues un tiro fallado o una pérdida pues contra ataques y de estar ahí 3-4 puntos en el partido pues se van de 10 y ya pues es una cifra pues complicada y sabemos que en estos equipos por remontarles es difícil y bueno, hemos intentado pero nos ha faltado ir al final y ellos pues la han aprovechado bastante bien. Decídalo antes, quizás a diferencia excesiva. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque el partido ha sido, pues no ha tenido mucho ritmo en la primera parte, hemos estado ahí bien, manteniendo pues su juego y luego pues yo creo que esta diferencia no ha sido la realidad del encuentro, ¿no? No nos merecíamos tantos puntos pero bueno, como te he dicho, ¿no? Estos equipos pues son muy peligrosos y a lo mejor están 10 minutos sin meter una canasta pero en dos pues te revientan el partido, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado evitar que en tercero y cuarto pues no ha podido ser y ellos pues han aprovechado esa situación de pérdida, de robos de balón para poder correr y sobre todo pues para sentenciar el encuentro. Contra Madrid se necesita mucho para poder ganarle, ¿no? Y hoy no hemos estado nada aceptados y en Madrid es un grandísimo equipo y había un momento que nos hemos relajado, un momento en defensa y se han ido de casi 20 puntos y ya es muy complicado ya pues pueden remontar esa diferencia contra un Madrid, ¿no? ¿Qué pasa? Quizás la diferencia es un poco excesiva, ¿no? Bueno, es que han sido contra Madrid, te relacas un momento y tienen tanta calidad, son tan buenos que se te van de marcadores y luego recuperarle los puntos es que es complicadísimo, ¿no? Pensando en la liga de los normales, vamos a quedarnos con los dos primeros cuartos, ¿no? Hemos sido muy buenos, hemos estado peleando, hemos estado luchando, yo creo que ahí está el tercer cuarto, la mitad del tercer cuarto he estado también peleando y luego a partir de la segunda parte del tercer cuarto hemos aflojado un momento y ya no se han pasado por encima. Es un juego difícil, ¿no? Es un equipo que nunca se les da, nunca se les da, nunca se les da y siempre se les da y siempre se les da y siempre, pero se los duro. Entonces, fue un poco difícil, pero en el final, ¿no? Obviamente, hemos conseguido la win. ¿El juego realmente era fácil para los jugadores? No, no fue fácil de todo, ¿no? Hemos tenido que entender lo que se les da, pero, ¿no? Se les sigan, y sigan, y sigan como un bug, ¿no? You know, they just annoy you with the long play and running out the clock. So, you know, eventually our talent prevailed but it wasn't easy. Yeah, you know. We want to finish, you know, this year with no losses. But we strive to win every game and the results, you know, come with just playing hard. And, you know, so far we've been successful. ¿Barcelona es un equipo muy fuerte? No importa cuál es su record, siempre van a ser un contender. Nunca mirad el record. Gracias.